Música Como se está viendo esta vaina, el chile a pepín, mira, 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 los cúmulos de basura, aquí vienen, se devuelven de una esquina y duran dos meses para volver a cruzar, esto nunca se había visto así, esto no, así que yo que se quite de ahí, se vaya para su gallera y que se fajen esto, que se pongan los pantalones, por favor. Que traten de pasar por aquí por la calle 3 de Leicilia Pepín, porque el problema es que esta es la única calle que ellos dejan sin pasar, cuando pasa el camión de la basura, porque pasaban dos veces a la semana y ahora mismo tienen casi dos semanas que no cruzan por aquí. Venían antes semanal, los lunes y los jueves, pero ya tienen más de 15 días que no pasan. Adiós, tú sabes, cuando la basura se está pudriendo, que no hay quien lo aguante. Gracias. 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 Gracias.